Nos dice Dunia, un poquito en relación con esto, cuáles son las lesiones más difíciles de recuperar y que serán las más graves, y cómo se puede prevenir, cómo se puede prevenir, bueno, has hablado ya previamente, quizá esta segunda parte ya está más contestada, pero cuáles son para ti las más difíciles, las más difíciles de recuperar. De recuperar, pues normalmente si tenemos un proceso que la persona cuando viene a consulta ya lleva un tiempo que no ha ido al profesional sanitario y ha intentado esa persona recuperar por sí sola, a veces se alargan mucho más estos procesos que si no la persona cuando sabe que tiene una lesión al menos viene a nivel de salud dentro del hospital, dentro de la unidad donde trabajamos, por ejemplo, y realmente está pautada. Es la ignorancia que al final, pues lógicamente cada persona tendrá sobre su lesión, lo que hace seguramente alargar mucho más los procesos de lo que realmente es. Sí, es verdad que con buena voluntad uno intenta recuperarse, pero muchas veces de manera inconsciente agrava el proceso, si es cierto. Y quizá si quería saber un poco, pues qué procesos se pueden alargar más, cuando hablamos de estructuras que no tienen una buena vascularización ya de inicio, es decir, por ejemplo, a nivel ligamentoso, puede ser por ejemplo los ligamentos cruzados, procesos ya que esta sangre, pues le cuesta llegar a la estructura y esta estructura le cuesta regenerarse, normalmente es lo que cuesta más de recuperar. Desde el punto de vista médico, lo más grave son las lesiones articulares, lógicamente, sea de rodilla, sea de cadera, quizá tobillo, quizá no tanto, si hablamos de extremidad inferior, y después las lesiones tendinosas también dan mucha guerra, también dan muchísima guerra. Gracias por ver el video.